El universo está lleno de las cenizas de las estrellas moribundas. La materia tiene un ciclo, las estrellas tienen una vida y, en función de la masa de las estrellas, van a durar más o menos tiempo. La mayor parte de ellas, o casi todas, van a terminar eyectando una parte importante de su masa al medio interestelar, ya sea en forma de gigantes rojas, ya sea en forma de supernovas. Y la materia que es eyectada al medio interestelar es esencialmente gas y pequeñas partículas de polvo. La verdad es que sabemos muy bien que las estrellas, al morir, producen granos de polvo, pero tenemos todavía muchísimas dudas de cómo estos granos de polvo interaccionan entre ellos, interaccionan con el gas, cómo evolucionan, cómo se forman y, para poder hacernos una idea clara y poder contrastar con los modelos que tenemos, lo mejor es hacer experimentos de laboratorio. En esta máquina, vamos a reproducir las mismas condiciones que existen en una estrella moribunda. Una estrella, cuando muere, tendrá un montón de partículas, de átomos, que se van a juntar unos con otros para formar algo más grande. Esos átomos están sometidos a temperatura, a radiación, a otros gases. Lo sabemos por los astrónomos, en sus telescopios nos dicen exactamente qué hay ahí. Pues todos esos ingredientes los vamos a poner en esta máquina y así vamos a simular el viaje de una partícula desde que se genera hasta que es emitida hasta el espacio interestelar. Tenemos que contrastar los parámetros de nuestros modelos con aquellos que surgen de los experimentos de laboratorio en máquinas, en cámaras de simulación que intentan reproducir los procesos físicos que ocurren en el espacio. Somos polvo de estrellas, el universo está lleno de polvo de estrellas y todos los planetas que se formen tipo tierra se habrán formado a partir de polvo de estrellas. Sonido del Patrick Beano Un 2 4 Provención Los Descarlos 1 Gracias.